Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el mar fino brillante De mano a mano su brillo Cambia el nido al pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Y aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carretera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me cuente Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia, todo cambia Cambia, todo, todo Cambia, todo, cambia Cambias tú Cambia, todo, cambia Cambia, todo, cambia Cambio yo Cambia, todo, cambia Cambia, todo, cambia Música